hola citizens que tal saludos desde el sistema corel nuevo inside star citizen donde nos hablaron de new babash y el nuevo sistema de personalización de armas así que quédense en que vamos a ponernos manos a la obra en este último capítulo del inside star citizen nos hablaron como dijimos del sistema de personalización de armas esta nueva característica que será parte de una de las mejoras que traerá el flamante parche 3.9 que ya al día de la fecha se encuentra próximo a salir nos cuentan que a partir de ahora cuando querramos personalizar un arma para modificar sus añadidos deberemos seleccionar el comando de customizar luego de hecho esto podremos ver todos los puntos de conexión que posee el arma en cuestión cuando seleccionemos cada uno de estos puntos de conexión nos saldrá un menú en el cual veremos imágenes holográficas con las mejoras que podremos colocar allí no será necesario colocarlos para ver cómo quedan sino que sólo bastará con pasar el mouse sobre el holograma para que nos muestre una representación acerca de cómo quedarían colocados en el arma tenemos tres puntos de conexión uno que representa a las miras otro la parte inferior en el cual por ejemplo podríamos fijar una linterna y el tercer punto es donde irían los supresores silenciadores o similares todo esto nos va a agilizar la tarea al momento de personalizar un arma aún cuando la situación sea de emergencia ya que bueno no tendremos la necesidad de abrir el móvil glass como solemos hacerlo habitualmente para personalizar el armamento quieren que la interfaz sea menos intrusiva además en próximas mejoras que realizarán van a unificar lo que hoy conocemos como el modo de inspección del arma con el modo de customización haciendo de ambos uno solo por su parte llega new babash a star citizen esto no quiere decir que no lo teníamos claro que no new babash vio la luz en el verso con la llegada de microtech pero hasta ahora solo era una ciudad a la que no podíamos acceder ni aterrizar en sus puertos cosa que cambiará a partir del próximo parche 3.9 ahora será un punto en cual podremos elegir para salir desde allí tal como suele pasar con lorvil o área 18 a diferencia de esas dos aquí predominará el frío la nieve y un metro super veloz que será la conexión entre dos puntos de esta hermosa y flamante ciudad de microtech new babash destaca por sus tres grandes cúpulas las cuales hacen de este lugar algo elegante que inspira a cada viajero que llega de visita podremos ir de una cúpula a otra mediante un puente aéreo que las interconecta tendremos zonas de recreación lugares para disfrutar de una rica cena y tal como en otras locaciones tiendas para adquirir diferentes equipos ya sea de tipo personal o para nuestras naves aquí el área recreativa será el paseo marítimo claro no nos olvidamos está el sensacional bar de wali con sus esculturas de hielo mucha vegetación y mucho colorido un detalle que no solía suceder hasta aquí en otras ciudades es que los apartamentos donde solemos aparecer tengan ventanas al exterior bueno eso cambiará con new babash y ahora habrá ventanas con hermosas vistas hacia la ciudad bueno citizens tengan en cuenta que este episodio del insight es el último hasta el día 23 de abril ya que habrá una pausa en los mismos esperemos que cuando regresen lo hagan con grandes novedades referentes al parche 4.0 bueno citizens espero que este vídeo les haya servido los haya informado de ser así pueden dejarnos un like recuerden que siempre están invitados a formar parte del discord dedicado exclusivamente a star citizen donde pueden sumarse para participar en directos o compartir simplemente el verso con amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados así que nos vamos no sin antes desearles una buena vida a todos cuídense quédense en casa y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós